¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ay, yo no quiero! ¡Ey! ¡Ay, yo no quiero! ¡Ay, yo no quiero! ¡Mírame! ¡Mírame! La directora de la escuela ¿Qué fue lo que pasó, directora, en la mañana de hoy? Bueno, compañero, como de las 10 y 5 minutos que yo estaba aquí en mi oficina haciendo un trabajo con una de las coordinadoras del centro y se presentó una maestra con una niña que me presentaron a un evento de asma. Aparentemente, digo, porque hasta el momento regularmente la niña había hecho crisis anteriormente, cuando estaba ya afuera, cuando salí rápidamente, cuando ella vino, fui a accionar de una vez para darle los primeros auxilios. En lo que estoy tratando a la niña, hasta el cole estoy untando y estoy llamando un vehículo para llevarla al hospital, porque aquí no tenemos enfermería. Entonces en este momento llega otra niña con la misma condición, el mismo cuadro de problemas respiratorios.